Venga, se compita, vamos a rifarnos la vida que Dios nos dio Yo sé que las puede, por eso lo invito, usted es bravo como yo Muchas gracias, vale, por esta confianza, con gusto yo me la rifo Los de Michoacán nunca los rajamos, esto se lo garantizo Y un saludo a la raza de Chicago, Uru Gallegos Hay 500 kilos que quiere Chicago, es pura caspa del diablo Partimos iguales de lo que nos quede, pa' que vea que no soy largo No esperaba menos, conozco a tu gente, Marejo siempre ha calado Viva Sinaloa también, Michoacán, tierra de los buenos gallos Agentes del DEA, otra pesadilla, ya se les viene acercando Si de a uno por uno, nada nos hicieron, por los dos vayan rezando Somos malandrines con solo una meta, llegar con todo a Chicago Solamente muertos podrán detenernos con la caspita del diablo No esperaba menos, conozco a tu gente, Marejo siempre ha calado